Música Buenas tardes, disculpen. ¿Usted es el compañero? ¿El papá de la niña? Venga para que se lave las manos y le ponemos el acabache. Vamos ahorita. Música Tranquila, tranquila. Todo va a salir bien. Bien, palienta. ¿Ya bien? Bien, bien. Respire, tranquila. Ahora de nuevo, Jessy, vamos. Empuje, Jessy, empuje. Empuje, vale, vale. Empuje, Jessy. Bien, Jessy, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. When Columbus came here, he thought there was a lot of gold, but some people that have studied in Costa Rica history are not sure of this, but he had to tell this to the king and queen of Spain. ¿Todo bien? ¿Y esa visita? Ah, no, es que andaba en Chepe haciendo unas vueltas y pasé a comprar unos libros. Jessy, perdona, solo un segundito. Bueno, entonces quedamos siempre para el sábado de la noche. Sí, nos fijo. Chao. Nos vemos. Ey, si van a salir yo puedo cuidar a Sofi, no hay problema. Ok, gracias. Me gusta. ¿Has visto cómo hay que despedilarla porque todo se lo quiere llevar a la boca? Que sí, que me encanta cada vez que hace la mueca de mono. ¿Quién se la habrá enseñado? Obviamente que yo. Me imaginé. Tenías que irte a la boca, ¿verdad? Entonces, no te quito más tiempo. Bueno. Un beso. Chao, gracias. Chao. Jessy. Pues me has te olvidado. Ey. 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 Siendo así Y solo contigo La fuerza que siempre sigo